Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Te podrá acabar el mudo, mas lo nuestro Seguirá tu rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tu sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir? Y aquí en mi corazón existe un nuevo amor Y miras a mis ojos, en ellos tu verás Amor por ti, amor por ti 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 Amor por ti